A la exposición, traje un láser chino, me gusta porque además sirve de defensa personal. Qué maca, se me pase y ya sabe, pero es bueno para iluminar. Yo realmente voy a hablar, me voy a centrar más allá de las elecciones de Estados Unidos, que no me preocupan mucho. A mí me preocupa el día 9, el día después, cómo va a estar Estados Unidos. Un país fracturado y en México no estamos teniendo una lectura adecuada de qué está sucediendo en Estados Unidos. Y es muy grave, es como alguien aquel día, yo le comentaba a alguien que está muy cercano al poder, oye, tienen plan A y él mismo me lo dijo, oye, si no hay plan A, no, no, tienen plan B, me dice, es que si no hay plan A. Ya olvídate, el plan B, estás pidiendo demasiado. Entonces, es una elección que va a tener repercusiones, pase lo que pase, gane quien gane, en todos los rincones del mundo, de ese tamaño. Y a nosotros nos va a impactar, para bien o para mal, pero no estamos viendo que aún con el triunfo de Hillary va a quedar algo que se llama el trumpismo, que es un movimiento real, y eso es lo que yo voy a demostrar esta noche, es de que el trumpismo va más allá de Trump. Él lo sintetizó, entonces en México estamos personalizando, Trump es el demonio, Satanás, bueno, el mismo Peña dijo que era Hitler, Mussolini, luego lo recibió en Los Pinos, bueno, ahí luego me la platica, etc. Entonces, ya, esa va a ser realmente la parte, no traigo buenas noticias, yo, si ustedes me preguntan qué va a ganar entre Trump y Hillary, les doy la respuesta inmediata, ¿la quieren? El caos. El caos va a ganar. Tanto doméstico, que obviamente esto va a repercutir a nivel mundial. Bueno, dicho esto, ya empezamos. Bueno, ahí tiene, este era el tema. Vean rápidamente, el asunto de Trump no es un asunto personal, es un asunto estructural, no es coyuntural, no nos equivoquemos. Hay una revolución demográfica en Estados Unidos, donde el 64% de la población, ah, un paréntesis, se me estaba yendo, tengo el honor de que esté aquí nuestro amigo Sebastián, viene de Argentina, él viene con las cámaras de Hispan TV, de él nació, yo nunca muevo los medios, se los digo abiertamente, no me gustan esos shows, pero pues él vino porque va a ser un programa especial sobre las elecciones, y pues le agradezco mucho que hayas venido, Sebastián, desde Buenos Aires. Bueno, entonces, dicho esto, ahí tienen ustedes, realmente vean ustedes la cuestión estructural de Estados Unidos, que está viviendo una revolución demográfica, que es muy sencilla verla. En 20 años, Estados Unidos ya no será el mismo desde el punto de vista étnico, religioso y cultural. Es un país donde los blancos, y sobre todo Trump, representa el supremacismo blanco, es más importante decirlo, va más allá del nacionalismo blanco, es el supremacismo blanco. Representa esa tendencia, que se ha concentrado en él, la furia de blancos desempleados, los WASP, White Anglo-Saxon Protestants, anglosajones, etc. Pero que no es nuevo, realmente ya venían los prolegómenos desde el primero, segundo, tercer y cuarto despertares en Estados Unidos, están muy bien estudiados. ¿Qué son esos despertares? El de Trump sería el quinto despertar, de los anglosajones, que son los que fundaron Estados Unidos. La palabra despertar, y eso lo sabe muy bien John, en inglés tiene otra connotación que en español. Awakening, el término muy respetable de los evangelistas, es un despertar espiritual, que también tiende a tener un despertar con implicaciones políticas, sociológicas y económicas. Entonces, hoy con Trump es probable que ya tengamos ese quinto despertar, y voy a demostrar cuáles son los otros cuatro despertales. Que curiosamente lo leí en un libro, bueno, yo había leído los despertales, pero me gustó mucho cómo lo condensó, quien a mi juicio empieza con el trumpismo a nivel internacional, que se llama Samuel Huntington, con el choque de las civilizaciones. Esa es una hipótesis que yo mantengo desde hace mucho. Entonces, que no vengan aquí a asustarnos, porque de repente en México tienen a alguien que está contra Trump, pero sigue a Huntington. Bueno, ahí luego me la platicas. Ahí luego me la platicas. Vean, está lleno de contradicciones, todo. ¿Por qué? Porque es el caos. En el caos ya no hay homogeneidad de pensamiento. Estados Unidos en todo está fracturado. A nivel de sexos, a nivel cultural, a nivel racial, a nivel económico con la desigualdad. Es un país realmente fracturado. Si van a la guerra con Rusia o no. Vean, yo independiente... Pero primero que nada, por solidaridad con los mexicanos, y siendo yo mexicano, no puedo votar por Trump. Además, que ni voto en Estados Unidos. Si ustedes me dijeron, ¿y por Hillary? Menos. Menos. El único beneficio con Trump a nivel internacional es su acercamiento con Rusia. Eso es interesante. Olvidémonos de la cuestión mexicana nuestra, que nos ofendió. Y obviamente es intolerable lo que nos dijo. Y yo voy a ser el último en el planeta en defender a Trump. Ustedes me preguntan, ¿y tú por quién votarías en Estados Unidos? Fíjense, yo hubiera votado por dos judíos progresistas. Conste, a ellos que me acusan que soy racista, judioso, ¿verdad? Yo hubiera votado por dos judíos. Uno, Bernie Sanders, que me encanta su programa, que ahí están los liquiditos, hicieron pedazos al pobre Bernie. Y otra de la que nadie habla, que es la mujer Jill Stein, para que no digan que soy misógino tampoco, ¿no? Ahí está, te voto por una mujer. Jill Stein es una judía que estudió medicina en Harvard. Y es de primera, es del Partido Verde. Pero el Partido Verde, bueno, no me metan más en Honduras. Entonces, dicho que ahora se caen en caballo, ya vieron. Entonces, dicho esto, no saben montar a caballo, obviamente. Entonces, dicho esto, realmente estamos ante algo demográfico muy serio. Muy serio, muy serio, en el que el desempleado blanco, furibundo, supremacista, pues imagínense cómo va a ver al mexicano, al latino, al guadalupano, al afro, cómo los va a ver. Se siente alienado cuando ellos se sienten que fueron quienes fundaron la Nación Estadounidense. Y no están entendiendo esa transición. Entonces, nosotros aquí tenemos que operar desde México con mucha inteligencia. Tenemos que entender esa transición. Y ahora les voy a decir cuáles son los riesgos del day after. Y se los digo con mucha responsabilidad. Debido a la frivolidad de nuestros senadores, que se mutieron ahí en Hilar y todo, la panacea esta, Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita, por cierto, el So Robledo, ¿So o Zoe? Ah, no es Zoe. Ah, perdón. Yo me quedé en que era Zoe desde su papá. Bueno, este, ahí está, las otras dos no las reconocí en la foto, así que evítenme, bueno, ustedes saben, yo no las reconocí. Y es, no, esa ya lo dijimos. Bueno, ustedes sabrán quién es, yo no las reconocí. Yo nada más reconocí a esos dos. También me dijeron una tal Flores de Coahuila, Examante de Moreira, no sé, no las reconocí. Dejémoslo ahí. Entonces, a lo que voy, son tan, para empezar, el Senado de México es el que, es el copartícipe de la política exterior. No puede estar metiéndose en asuntos. Bueno, yo no veo a los demócratas llegando con su camiseta al Congreso de Estados Unidos diciendo, I vote for Hillary. Los linchan. Es decir, Estados Unidos no es México. Yo sé, lo primero que tengo que decir así, como estamos profesores, es uno, los mexicanos de aquí no votamos allá. Y las tendencias de los latinos y mexicanos allá no son lo que nosotros imaginamos y creemos, porque nos los han inculcado los medios que los tiene totalmente controlados de México, George Soros, que es el primero que financia a Hillary. Tengan cuidado, porque nos vamos a extraviar de más. Hay mucha desinformación y eso es lo que voy a abundar también en lo que sigue. Entonces, ahí tienen ustedes la, bueno, la responsabilidad en qué viene. Oigan, yo vengo de una minoría del Medio Oriente. Sé que es ser perseguido. Vengo de una familia de refugiados. Soy de tercera generación. No jueguen con el fuego en México, porque estamos arrojando a nuestros hermanos mexicanos a que mañana la furia blanca, que tiene ametralletas, que son del National Rifle Association, empiece a matar mexicanos. Y le he hecho la responsabilidad a estos frívolos del Senado mexicano que están incitando a una reacción de parte de esos blancos que no aguantan ni a la misma Hillary, que la ven como hija del demonio, como el anticristo, etc. Igual los demócratas a Trump no lo bajan de lo peor. Entonces, no nos metamos en un asunto donde vamos a salir perdiendo en ambas partes. Nos va a golpear. Yo, ese es el gran mensaje que yo les dejaré esta noche y ya me sigo con las tendencias demográficas. Bueno, ahí tienen ustedes, vean, cómo va a estar Estados Unidos. Cada vez son más diversos. Obviamente tienden a un multiculturalismo. Sin duda alguna, el Partido Demócrata es más multicultural, sin duda. Por eso, Hillary, los votantes que están con ella son más afro, latinos. Pero, curiosamente, la siguen las mujeres blancas. No la siguen los hombres blancos. Eso es un fenómeno interesante. Aunque ella también es WASP. Ella es de... Es muy importante en Estados Unidos lo de las sectas. Ella es metodista. Y, aunque muchos dicen que también Bill Clinton era metodista, pero con otro sentido, no los metamos allá en esos temas. Y, ¿cómo se llama Trump? Es presbiteriano. Muy parecido a la inglesa anglicana. Por eso, el fenómeno Brexit, hay que seguirlo muy de cerca. Yo veo mucho parecido entre el Brexit de Gran Bretaña con el fenómeno del trumpismo en Estados Unidos con los WASP. Ahí tienen ustedes. ¿Cómo va a estar el... Ya estamos aquí en el 15. Vamos a hacer el corte de caja de hoy. Vean cómo los blancos están bajando. Aquí están en 64. Hoy estaba leyendo a Pew Research. Dicen que están en 68. Vean, da igual. 64 o 68. Ahí nos vamos. Y luego, vean, los afros se mantienen en 13. Hoy están en 11. No crean que aumenta tanto. Y los famosos Hispanic es un término horroroso. Horroroso. Yo no sé a quién se le ocurrió. Tú lo sabes, John. Hispanic. What is that? Hispanic. Todavía latinos, me dio la paso. No, a nosotros se nos llamen mexicanos. Somos la mayoría de los latinos. Ni nos conviene que nos digan, con todo el respeto a mis hermanos latinos. O latinoamericanos. O que nos focan Latiam, por lo menos. Latinoamericanos. Pero que no nos digan Hispanics. ¿Dónde somos Hispanics? Pero el Buró del Censo, no crean que arma sus clasificaciones en forma gratuita. Tiene un gran peso geopolítico. Entonces, los otros los deben decir, mexicanos, mínimo guadalupanos. Pero que no nos denosten como Hispanics, por favor. Pero ahí tiene. De todas maneras, vamos a seguir la clasificación del Censo de Estados Unidos. Y vean ustedes cómo representa el 24%. Y hoy andan acá. Andan más o menos. Se calcula en 17% más o menos. Y luego vean, los que van a crecer mucho son los asiáticos. Eso es importante. Me van a decir por qué. Pero son los asiáticos educados. Están llegando muchos chinos y ya rebasaron a los mexicanos en la emigración. Porque se van a estudiar Estados Unidos. Eso es muy importante. Tenemos que ver bien la dinámica demográfica de ese país. Para no equivocarnos. Y hay a los demás que siguen. Y esta es la proyección. Vean cómo van a disminuir los blancos. Ya van a ser minoría en el 65. Pero aquí ya en 20 años habrá un empate de facto. Ya van a ser minoría en Estados Unidos. Los white. Los que ellos llaman white. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes. Ahí tienen los asiáticos. Cómo están creciendo. Bueno, esto lo saqué de Pure Research. Es muy buena publicación. Y ahí tienen ustedes cómo el porcentaje está creciendo. Sobre todo de los asiáticos. Y vean, curiosamente, el de los latinos hasta va a ir disminuyendo. Vean qué interesante. Porque si los expulsan, cómo no van a estar disminuyendo. Etcétera. Ahorita, por ejemplo, nosotros con México ya estamos en tasa negativa. Hay más de los que están regresando de los que están yendo. Eso es importante saber. Bueno, y ahí tienen ustedes los black. Que ellos le ponen black. Se mantienen más o menos en nueve. Y luego los blancos. Y vean cómo se baja sustancialmente. Cómo ha estado bajando. Vean cómo. Y aquí se mantendría en 20 más o menos. La siguiente, por favor. Eso es a nivel white de migrantes. Los que van blancos que migran. Obviamente no compensan a los que están. Y luego los votantes en 1916 son de lo más diverso. Vean ustedes el porcentaje. Tienen 69% maneja que son los blancos. Bueno, ahí ustedes pueden sacar. Puede haber un vuelco tremendo de los blancos mañana en la elección. Mucho depende de quienes salgan a votar. Si salen los blancos a votar, puede ganar Trump. Allá empezamos a sacar extrapolaciones. Entonces, vean los blacks siguen en 12. Los hispanics no crean que votan tanto. Es el 12%. Aunque voten todos contra Trump, lo cual no es así. No creo que esto le baste a Hillary. Yo creo que aquí está la gran batalla entre los blancos. Ahí está la gran batalla. Y luego tienen ustedes los asiáticos 4%. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes. Pure Research maneja que los famosos millennials, que son los adultos que nacieron después de 1980, son la nueva generación a seguir en Estados Unidos. Ya sobrepasaron a los baby boomers que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Es la generación más amplia de Estados Unidos. Y es la que no quiere salir a votar. No quieren votar. No quieren saber nada de los partidos. Y lo mismo en México. Pues con justa razón. ¿Cómo vas a votar? Bueno, para que no vayan a hablar. Y luego tienen, es la generación más diversa racialmente en Estados Unidos. 43% de los adultos milenios no son blancos. Véanlo. Es la mayor proporción de cualquier generación. Y muchos millennials hoy están luchando con la deuda que deben a las universidades. Que ese es un gran paquete, del que no se habla mucho. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes el papel de las mujeres en la fuerza laboral. Y es aquí donde Hillary realmente ha sido su nicho de acción. Ella se ha basado mucho en el voto femenino, etcétera, etcétera. Ya tienen ustedes aquí cómo las madres solteras han crecido muchísimo en Estados Unidos. Vean. Ahora ya están en más de, estamos hablando aquí casi el 25, más del 25. Sí, 25.3. Luego tienen ustedes la que está el proveedor, ¿no? Famoso, ya sea primario o una madre casada. Estamos hablando de ese otro porcentaje que obviamente es mucho menor al de la madre soltera. La siguiente, por favor. Y ahí tienen ustedes cómo también el hogar de dos parientes, no serían padres, está en declive. Vean cómo ha bajado de 87 a 69, de un solo padre de familia 26 y sin parientes 5. Bueno, la siguiente, por favor. Y ahí tienen ustedes la participación de los estadounidenses que viven en los hogares de clase media, cómo se está disminuyendo. Y ahí ven, esto es parte también, la clase media desamparada hoy. Los rednecks están con Trump. Eso hay que decirlo abierto. ¿Por qué? Por la globalización, la gran desigualdad. Hoy estaba leyendo datos para hacer clase media en Estados Unidos. Hay que ganar entre 42 mil y 170 mil dólares al año. Clase media, pues no alcanza. Y depende en qué ciudad vivan. Pues no es lo mismo vivir en Arkansas, como ellos le llaman, o Arkansas, dicho en español, que vivir en Nueva York, en San Francisco, en la zona de Silicon Valley, etc. Bueno, ahí tienen ustedes, vean cómo ha bajado. De 1971 la clase media era el 61%, hoy es solamente el 50%. Bueno, esto es el middle income. El middle income es el que gana 40 mil. Y ya el upper income es el que gana 170 mil. Pero sumen los dos y vean cómo han estado disminuidas. Vean con las fechas de acá. Y esto lo ponen por ahí. La siguiente, bueno, el upper income gana más por la bolsa. Y ahí tienen luego el final, esto, vean aquí, cómo está la cuestión religiosa, cómo está cambiando. En Estados Unidos, del 2007 al 2014, los evangélicos, protestantes que así les llaman. Luego tienen la línea mainline protestant. Vean cómo, menos 9.9, los mainline protestant. Están, menos 3.4. Y luego vean aquí, los que no tienen afiliación, que la mayor parte de ellos son los millennials, cómo han subido. Y los católicos también han decrecido. Yo estaba en una ocasión, leí la proporción de católicos y protestantes. Más o menos los protestantes, con todas las denominaciones, andan en 70, 80 por ciento, y el 30 por ciento restante son los católicos. Nada más que los católicos están creciendo gracias a la fuerza biológica azteca. ¿Ya saben cuál es? Y hay los que no tienen fe o ninguna religión. Y luego, vean los católicos también cómo han disminuido. Esto es muy importante. La siguiente, por favor. Y ahí tienen ustedes cómo va a estar el mundo. Esto va a ser muy diferente en el año 2050. El 2050, bueno, yo ya no lo veré, pero ustedes, muchos, la mayoría lo va a ver. Y creyéndote a ti, sobre todo tú, dos generaciones más tarde, ahí van a ver cómo va a cambiar. Y vean, aquí los musulmanes van a empatar prácticamente a los cristianos en 3 mil millones. Ellos van a ser 2 mil 700, etcétera. Esto es en el mundo, ¿eh? Bueno, luego, ya lo demás no viene al caso. Los hindúes sí, ¿eh? Los hindúes a mí me han llamado la atención, vean cómo están creciendo. 1.3 o 1.380 millones, no es poca cosa. Y luego, aquí los cristianos con los musulmanes prácticamente se empatan alrededor de los mil 50. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Los hindúes, vean, también, los budistas bajan, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, ya tienen ustedes cómo está creciendo la edad del mundo también. Es decir, bueno, aquí no les quiero romper la cabeza. De 65 años y más van a estar acá. Estamos hablando de 2 mil millones de seres humanos. Hoy estamos en 1.800, se mantiene más o menos. Los que van a tener de 15 a 64, vean cuántos, y luego estos van a ser los otros menores. Yo creo que no, al revés. Este es, de 15 a 64 son estos, ¿ya los vieron? Son 6 mil millones. Y menores de 15 años, 1.500. Prácticamente empatan a los mayores de 65 años. Como que se va a abrir una brecha entre los menores de 65 años con los mayores de 65. La siguiente, por favor. Y ahí vienen, vean, ese... Las encuestas de Estados Unidos son tan malas como las de México. Ahí a ustedes si les creen. En el Brexit se equivocaron. Se equivocaron las... Bueno, aquí se equivocaron. La encuesta de Cero Gómez daba mil a Peña. Mil por ciento. Bueno, ya no daba. Para el 100, no. Dijo mil. Y a ver quién le dice que no. Y luego en Colombia se equivocaron. Hay que tener mucho cuidado con las encuestas. Más con las de mañana. ¿Por qué? Porque no es políticamente correcto ser trompista. Es la realidad. Nadie lo va a decir. Entonces, mucha gente oculta su voto hasta el final. Y por ello se maneja el 20 por ciento de los que no se han decidido. O los undecided. Yo creo que ahí está la clave mañana de quién gane. Yo no me voy con la finta de estas. Vean, ahorita les puse a propósito. Dos polos del espectro de las encuestas en Estados Unidos. Y van a ver cómo son casi diametralmente opuestas. Claro, unas. Vean, otra cosa. En Estados Unidos, el mainstream media. La mayor parte de los medios está con Hillary. Totalmente. Porque los controlan Wall Street. Los únicos dos que están con Trump son Fox News. Menos Mavie Kelly. Obviamente sí Mavie Kelly. Y Braidbar. El jefe de su campaña precisamente viene de Braidbar, que es un portal de derecha, de extrema derecha incluso, etc. Y los demás apabullantemente están con Hillary. Entonces, tampoco son confiables. Tienen mucho cuidado en ese sentido las encuestas. Entonces, vean ustedes. Lo último. Esto es en los últimos días. Esa es del Washington Post y de ABC News. Le están dando a Hillary 4% de diferencia con Trump. Lo cual, ustedes saben, es un empate técnico. Tampoco es así tan real. Pero vean cómo habían empatado aquí. Eso es muy interesante. Ya se habían cruzado. Y luego aquí tienen ustedes, el pobre Johnson, Gary Johnson, tiene 4%. Y mi favorita, Jill Stein. Yo ando en el 2%. Vean. Pues ni modo, yo hubiera votado por él. Y Johnson, lo digo respetuosamente, es un verdadero, iba a decir una palabra muy fuerte, atisonante. Tonto. Cuando le preguntan, porque hoy no lo he invitado en el debate, ¿qué es Alepo? Esta palabra dice, ¿what is Alepo? No sabía que era Alepo. Es el que quiere ser presidente. Bueno, ya saben en México quién está, más o menos. Pregúntenle. Vayan a los pinos, pregunten. ¿What is Alepo? A ver. Bueno, ni Videgaray lo sabe, para acabar que suceda. Bueno, la siguiente, por favor. Y luego, esta es otra. Y este me llama la atención, y a mí me ha llamado más la atención, porque hace diferenciales étnicos y religiosos muy interesantes. Los Angeles Times, que lo podrán acusar de todo, menos de ser anti-mexicano. No, pues, ahí sí linchan, corren a Los Angeles Times. Entonces, tiene una cosa que se llama Tracking Poll, este es de hoy en la madrugada. Hoy en la, porque ellos lo sacan en la madrugada. Es interesante ver el de hoy en la madrugada. Y vean, ahí es al revés. Trump lleva 5% de diferencia sobre Hillary. Entonces, ¿a quién le creen? Bueno, ya les di los dos. Yo no me meto en Honduras. Pero vean, ya van varias veces que se cruzan, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Pues, hay mucha interferencia de Comey, del FBI, todas esas situaciones que ustedes saben. Y la siguiente, por favor. Y ahí ven ustedes, vean, a nivel de raza y de enticidad, como los blancos, el 56.6% está con Trump y el 34.2% está con Hillary. Sobre todo los católicos blancos, eso es interesante. A nivel de, eso sí, ahí a Trump leído como en feria, Hillary tiene casi el 90% de los blacks, vamos a decirlo así. Y Trump, yo creo que es un milagro que tenga 4.5%, ¿no? Después de que los insultó con todos los epiletos. Y los latinos, otro mito. No hay tal de que se hayan volcado los latinos por Hillary. Hubiera sido bueno ver aquí quién son los mexicanos, quiénes son no mexicanos. Habría que hacer esa diferenciación. Pero vean, aquí están prácticamente empatados. ¿Ya lo vieron? Bueno, y luego nos vamos a otros. No me meto, los otros están con Trump y en una amplitud. Ahora, por género. Vean qué interesante. Por género, las mujeres están con Hillary 48.8 y con Trump 42.2, que no es mucho el diferencial. Si uno lee la prensa, no, va, ya. Las mujeres odian a Trump. Bueno, hay algunas que les gusta que las castiguen y ahí están. Ahí están felices, ¿no? Y ahí están con Trump. Hay de todo, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y luego, a nivel del macho, ¿no? El supremacista, blanco, sobre todo. Vean, aquí sí se nota la diferencia. 54.4. Yo creo que hasta Bill Clinton anda acá. Anda con él. Y aquí está 37.5. Porque es muy amigo de él. Eso no se maneja, es íntimo de... ¿Cómo se llama? De Trump. Íntimos. Yo tengo fotos. Bueno, ¿para qué les digo? No me hagan hablar de más, por favor. Además, tenemos a la televisión argentina. Quiero ser de ser. Si no, se va a acabar en noche erótica esa. Sigamos. En la isla del amor que ya le sacaron a los Clintons. La siguiente, por favor. Bueno, vean. Ese es el motín, el del FBI. Que reabrió los 65.622 correos de Hillary Clinton. Y vean cómo está fracturado el FBI. Se fracturó. Porque había un grupo encabezado por James Comey. Que estaba con Hillary. Tan es así que le perdonó algo que no se le perdona a nadie. Que era imperdonable. Porque Hillary y Fundación Clinton son indefendibles. Bueno, los perdonó, los exonó. Y luego, ustedes lo vieron la semana pasada. Sale con que siempre sí. Había que revisar los nuevos correos eróticos, literal. De Anthony Biner. Que está casado. Todavía están separados. De Juma Ubadine. Es una pakistaní estadounidense. De religión musulmana. Que es la íntima. Pronuncio bien. Íntima de Hillary. No sean mal pensados. Entonces, ahí es un escandalazo. Y luego, ayer, en la tarde, tarde-noche, no lo dejaron descansar al pobre de Comey. Que va a ser el primer sacrificado el día 9. Eso no me queda ni la menor duda. Salió a decir que no había nada en los correos estos que había. A una semana, imagínense. Y domingo en la noche. Ese no descansó el pobre, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es de que tendrá efecto, tendrá impacto la voltereta de ayer que tuvo el FBI en relación a Hillary. Who knows? Lo vamos a ver en la elección. Hoy estaba viendo el Financial Times y dicen que no va a tener efecto. Y el Financial Times apoya a Hillary. Es aquí es muy importante saber quién apoya a quién, quién está con quién. Ahí lo tienen. Y vean, ya son varios. Bueno, aquí a lo que quiero llegar es de que también vienen los correos de la pestilente Fundación Clinton, dirigida por su esposo Bill, empapado de la corrupción y su hija Chelsea, casada con el israelí estadounidense Mark Besvinsky. Esto le va a gustar a mi amiga Sotilis, la gran escultora. Exbanquero de Goldman Sachs y hoy corredor de especulativos hedge funds en Eagle Vale Partners. Ahí les va. Que colaboró en el desastre financiero de Grecia. Lisa, cuando quieras saber quién derrumbó a Grecia, es el yerno de Hillary Clinton. Porque él trabajó antes en Goldman Sachs. Eso ya se sabe. En Grecia dicen Goldman Sachs, está bien. Pero no saben el pecado específico. Fue Eagle Vale Partners que realmente jugó a la bolsa en contra de Grecia. Para que vean a qué juegan todos estos candidatos. La siguiente, por favor. Bueno, esto lo sacó Breitbart, hoy lo sacó precisamente. Vean, les dediqué todo mi día a ustedes hoy, no es por nada. Y vean cómo dice, qué es lo que nos vino diciendo John realmente, el resumen. Donde es lo que dejó Hillary Clinton en su política exterior. Que ha desestabilizado casi cada rincón del planeta. Vean, tienen ustedes desestabilizado Brasil. Venezuela está en rojo. Tienen ustedes, bueno, vean, es todo el planeta. Rusia desestabilizada. China desestabilizada. Se salva India. Realmente se salva México. Bueno, eso se salva muy entre comillas. La crisis migratoria, vean, toda la crisis migratoria que la provocó desde Libia, etc. Los yihadistas que, y ya hasta lo dijo John, pues el de la DIA, pues es una creación de la CIA. Pero ayer viene algo más fuerte. Julian Assange, que es el mandamás de Wikileaks, ayer dijo abiertamente que la Fundación Clinton estaba detrás de la creación de los yihadistas. Ayer fue una acusación tremenda. Y además dijo otra cosa, que aunque gane Trump, no le iban a dar el triunfo. Porque el establishment está en contra de él. Yo no sería así tan drástico como Julian Assange. Él realmente maneja todo el establishment. La banca, las empresas transnacionales de venta de armas, etc. Por ejemplo, en la época de Hillary, le vendieron a Arabia Saudita 80 mil millones de dólares de armas. Que es la mayor cantidad que ha comprado un país en la historia. Es decir, es el grupo militarizado, el gran negocio, como muy bien nos comentaste. La siguiente, por favor. Bueno, no, regresa a la anterior, por favor. Por eso dije regresa a la anterior. Hay que no sé, es todo lo verde, son los yihadistas. Es decir, esto se va a acabar acá en Siria e Irak, pero se van a seguir a Itonesia, a Filipinas. Así que vayan preparándose. Donde sigue el nuevo yihadismo va a ser en Asia. Y en el sudeste hacia aquí. Obviamente para dañar a China. Mira, la otra creación de Irak y de Siria, yo lo saco, lo digo no como publicidad, como la que tú haces. Hablan de ahora también. Yo la mía es más terza. Saco el libro este año, bueno, ya está por salir en 10 días. Se llama La geopolítica del yihadismo global. Y yo mi tesis es de que fue diseñada por Estados Unidos con todos sus operadores, la CIA, Hillary, Obama, el Pentágono, etcétera, etcétera, para dañar al RIC, que es el RIC, Rusia, India y China, que son los competidores económicos de Estados Unidos. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes cuando llegó, esto lo sacó la jornada. Hillary Clinton es la coautora de la reforma energética de Peña. Vean, no tiene nada de malo votar por Hillary. Va a haber gente que va a votar por ella. Pero yo no entiendo cómo un nacionalista mexicano vote por Hillary, por eso esa foto me molestó mucho la del Senado, cuando están en contra de la entrega del petróleo. Es una grave contradicción. Es decir, en la vida hay que ser congruentes, coherentes. Vean, yo en la época que me dediqué a la salud mental, y se los digo con humildad y rigor, llegué a ser hasta vicepresidente de la Federación Mundial de Salud Mental y presidente de la Sociedad de Psiquiatría Biológica de México. Sé de lo que hablo. Créame que es un tema que conozco bastante bien, mucho mejor que la geopolítica. Para mí, cuando me preguntaban, incluso el doctor, un día el doctor Velasco Suárez me preguntó, ¿qué definición daría usted de la salud mental? Y le di dos, le di dos, amigo. Una es ser lo menos incoherente e incongruente posible. Créame que pesa ser incongruente, créame que pesa ser incoherente. No puede uno dormir en paz, se vuelve uno loco, lo atormentan las neuronas. No puede tener uno la conciencia tranquila. Ese es para mí y le encantó. Y la otra le dije, le voy a decir una banal, pero también le gustó, le dije es la sonrisa. Aquellos que ríen o que sonríen son más propensos a tener mejor salud mental que los que no ríen, que los que no sonríen. Por eso a mi amiga Lisa yo la quiero mucho. Es una persona que se la pasa, véanla, se la pasa riendo. Sonriendo, en serio. Oigan, ¿ustedes saben lo que se mueve en el cerebro para sonreír? ¿Para carcajearse? ¿Para reírse? Díganle un deprimido que se ríe. No es broma lo que les estoy diciendo. Imposible. Bueno, ahí lo tienen. Ya hasta les di hoy clases de psiquiatría raro. Bueno, es que me inspira Peña. Lo tengo que reír. Bueno, ya tienen a Hillary aquí con Peña. Pobrecito que lo han obligado a dar volteretas. Viene Joe Biden y le ordena a él, a ver, apoya a Hillary y ataca a Trump. Dide Trump que es Mussolini, Hitler, son of a bitch, pa, 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 todo. Y luego llega Videgaray porque se reúne con el yerno de Trump. No sé a qué tratativas llegaron en Wall Street. Y cambia de parecer Peña y lo reciben en Los Pinos, en el Salón López Mateos como estadista. Vean, yo no tengo nada que reciban o que no reciban, que reciben lo que hay. Pero hay unos protocolos oficiales de un país serio, no de un país bananero. Han hecho de México un país bananero entre el Senado y la Cancillería y la Presidencia de la República. Lo recibió en el Salón López Mateos donde había recibido a Obama. Recibelo a Trump, pero no lo recibes en forma oficial como presidente de Estados Unidos. O vete con él, ahí véanse, en el baño libero, ya ven que él conoce bien el baño libero. Reúnete con él ahí en el baño libero y se acabó. Pero no lo llevas al salón de la... Y cosa que yo, a mí me da igual. Yo ya les dije por quién votaría. Además es guapa la Jill Stein. Ya está grande, pero es guapo. Claro, me gusta más que Bernie Sanders, por motivos son. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que nosotros estemos apoyando en México, se desgarren las vestiduras del nacionalismo? Cuando es la que propició, es la coautora de la reforma energética. Está todo en Wikileaks con el famoso Pascual, el embajador de Estados Unidos, que además tiene apellido de Refresco, por eso me caía mal. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, y ahora, ¿quién es el símbolo de Trump? Pepe de Frog. Ya lo hicieron su símbolo. Y no saben ustedes el éxito que tienen. Y ahí les llaman los deplorables, todos los que están con Trump, porque ahí se equivocó Hillary. Hillary, al atacar en su excesivo feminismo a ultranza, atacó a los seguidores de Trump, que obviamente son machos, supremacistas, blancos, ¿verdad? Los atacó de deplorables e irrecuperables. Es decir, ellos también, tanto Trump como Hillary, han fracturado la lingüística de la nación, que refleja el grado de descomposición social de Estados Unidos, tanto a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes. Bueno, ahora que salió, ya ven que iban a matar a, dicen, ¿no? Hubo un amago que iban a matar a Antier, a Trump. Ahí, todo puede ser, no lo sé. Yo tengo la obligación de dar el dato. Y de inmediato fue Ivanka, que es su hija, con Yareb Kushner, que es el amigo de Videgaray. Se fueron a visitar, porque Yareb Kushner es israelí, de Nueva York. Fueron a visitar la tumba del gran rabino Lubavitcher, que es el más fanático de los rabinos dentro de la religión judía. Fueron, además, a rezar para la elección, para el triunfo. Vamos a ver si les funciona o no el rezo. La siguiente, por favor. Yo también voy a rezar, pero luego les di. A ver si gana Jane hoy. Pobre, es demasiado. Tiene el uno, pobrecita. Además, ni le dan chance de aparecer. Es que en Estados Unidos no existen. Es un sistema bipartidista. Bueno, la siguiente, vean aquí. Yo, ¿cuál es mi opinión del trumpismo? Si gana... Bueno, vean las masas que van, ¿eh? Vean esto. Es real esto. No hay que tomarlo en broma. Eso es algo muy serio. Tenemos que ver cómo está funcionando. Pero a lo que yo quiero llegar, ¿y por qué pongo 40 en rojo, 45 en ámbar y 50 en verde? Obviamente, para ganar va a tener más del 45, pues cuidado con el trumpismo, ¿eh? Cuidado, porque va a ser el trumpismo con Trump. Y en ámbar y en rojo va a ser el trumpismo mitigado, pero ahí va a estar, ¿eh? Es decir, no crean que esto desaparece el pasado mañana. Es un verdadero movimiento. Que incluso pueden tumbar al... Va más allá de lo que dices. Estamos hablando de un movimiento real. Del desempleado blanco. En el raspy, en la región de Ohio, de Detroit. Toda esa región están desempleados. Y de repente ven que hay un jardinero mexicano. Se encelan, que era lo que quería Fox, ¿te acuerdas? Nos quería hacer jardineros ahí de los blancos. Entonces, ojalá tuvieran hasta el empleo de jardineros. Que no lo tienen. Entonces, eso... Hay un grave problema de desigualdad dentro de los mismos blancos. Hay un grave problema de desempleo. Y eso no lo estamos tomando en plan. Por eso hay una gran reacción en contra del modelo de la globalización. Es un movimiento igual que el Brexit. Y yo lo veo identico. A los dos lados del noratlán. La siguiente, por favor. ¿Cómo? No entendí. No. Ya dije supremacismo blanco. ¿Cuántas veces lo he dicho? Bueno, ahí tienen ustedes las predicciones del Telegraph. Bueno, perdón. Hillary también es racista, pero hipócrita. En los Wikileaks ataca a los mexicanos de ser antiestadounidenses. Se burla de los negros. Se burla de Bernie Sanders. Lo que pasa es que eso no sale. Entonces, los medios en México le dan más vuelo a todo lo que dice Trump. Y no le dan vuelo a lo que dice Hillary. A ver, ¿quién de ustedes leyó que los mexicanos eran antiestadounidenses en un Wikileaks? ¿Vean? ¿Por qué no están enterados? Porque no me están leyendo. Léanme. Bueno, si quieres seguir a Acero Gómez, y te diré quién eres. Así de fácil. Vean, no hay peor desinformado hoy, hoy, en este ciclo, con las redes sociales, que el que lo quiere ser. ¿Ves Televisa? Y luego me vienes a decir que estás informado. Bueno. ¿Ya para qué hablamos? ¿Cómo se llama? Milana. ¿Lees a la Ola S? No, no, no. Ahí nos vemos. Ellos son prestitudes. Prestitudes. Bueno. Ahí lo seguimos. Y ahí tienen ustedes cómo está la cuestión electoral, las predicciones que están dando. Vean, realmente, esta que es de Telegraph, es de hoy, en la madrugada de allá, nada más que antes de venir aquí la sacamos. Y hay los que están obviamente en rojo, están a favor de Trump, pero aquí no es tan importante que esté por el territorio. Aquí lo que cuentan son los votos electorales. Es decir, independientemente de lo que uno saque en un estado, pueden sacar el 51 o el 99 y obtienen el mismo número de votos electorales. California, mayoría mexicana, están volcados con Hillary. Eso es una realidad. Texas, véanlo, toda esta región del centro, sobre todo, el centro, lejos de las costas. Vean qué interesante, las costas son más demócratas. Porque el que vive también en el centro, en el Midwest, todo eso, pues obviamente no son tan abiertos, hay que decirlo. O sea, están más encapsulados. Eso se ha estudiado mucho en sociología. Y vean los que están en juego. ¿Cuántos estados están en juego? Nevada, Arizona, Colorado, New Mexico, Florida, Georgia, North Carolina, Virginia, Pennsylvania, Ohio, Minnesota y ya no sé qué sea. Ya, ayúdame. Este, Iowa, New Hampshire, ¿no? Sí, este es New Hampshire, ahí tiene. Hay como 15 estados que se llaman swing states, o estados oscilantes, que no han definido su voto. Es más, Hillary se ha estado cayendo. Ella ya traía los 270, hace 15 días ya los traía. Sale lo del FBI y se cayó. Hoy, Financial Times, que la adora, reconoce que estaba en 200. Y están en juego 171 votos electorales. ¿Ustedes saben qué es eso? Está en juego la elección. Mañana muchos no vamos a dormir. Quizás no se sepa en la mañana del miércoles el resultado. Y nos vayamos a otro escenario tipo algo. Y nos vayamos a revueltas. No lo sabemos. Por eso yo, cuando me pregunto, ¿quién crees que gane? El caos. Porque estos ya ninguna de las dos partes está dispuesta a aceptar el resultado. Y eso es muy grave. Se ha perdido la cohesión de Estados Unidos. Y nosotros, ¿en qué diantres nos metemos? ¿Para qué se mete México? Por favor. Analiza, por lo menos, ve qué pasa a nivel estructural. Yo les garantizo, todos los que están a favor de uno con otro, no saben estas cosas. No están al día. Bueno, la siguiente, por favor. Vean, por ejemplo, la ingobernabilidad. ¿Dónde viene? Ya olvídense el resultado por la presidencia. El Senado y el Congreso, el Congreso va a arrasar los republicanos. Aún con los probables, la tendencia es de que lo gane. Ya que hay dos predicciones que tienen precisamente el mismo Washington Post y Los Angeles Times. Bueno, esto lo sacaron de la Universidad de Virginia. Y luego tienen ustedes el Senado. No, este es el Senado. Sí, ya dije, ¿no? Aquí está en pleito el Senado. Y la Cámara la tiene más los republicanos. ¿Ya lo vieron? Sí. Ahí tiene. Aquí puede ser que haya mayor contendencia, porque se requieren 50 asientos. Y aquí probablemente se dé ahí un pleito. Pero todas maneras, esto les marca una gran ingobernabilidad. Yo incluso tengo otra hipótesis, el voto a la mexicana con arreglos en el establishment. ¿Cuál es la concertacesión? Que decidan con el establishment del Partido Republicano, que odia a Trump, eso hay que decirlo abiertamente, hagan amarres, acepten muchas cosas para que Hillary sea presidenta, siempre y cuando les den el Senado y la Cámara de Representantes. Es un escenario que hay que tener presente. La concertacesión a la mexicana. Bueno, por lo menos nos han aprendido algo. La siguiente, por favor. Bueno, son los quienes, vean, hoy esto es el Financial Times, 203 en el voto electoral, necesita 270. Trump tiene 164 y están en juego 171. ¿Ya lo vieron? Y hay que ganar esto. Obviamente la probabilidad apunta a que Hillary gane, aparentemente. Pero acuérdense, ese 20% que no sabemos cómo va a votar, se puede volcar mañana y nos da una sorpresa de aquellas. Sobre todo si ese 64% de los blancos sale a votar. Entonces, no hay que ser tan lineales ni maniqueos en eso. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está, vean, este es de hoy, está saliendo ahorita en el Financial Times. Vean, este es Michelle, es más alta que Hillary, como la verá. Este, dice, urge que los votantes salgan a votar para Hillary. ¿Ya vieron? Sobre todo, le hizo un llamado, vean a quiénes, African Americans, Millenials. Los Millenials no van a votar por Hillary. No van, y creo que ni por Trump, que eso es lo peor. Y luego, las mujeres, ¿no? Entonces, está muy bien, está muy bien preciso el nicho de la votación. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen, ¿qué? Bueno, ese es de hoy, ese es del Financial también. Nada más les leo, vean, hoy las bolsas, porque dijeron que Hillary, debido a lo que sacó el perdón de nuevo del FBI, de los correos, 650 mil correos, pues las bolsas se entusiasmaron. Y ya vean cómo subieron, esto es a nivel mundial, esto fue en Estados Unidos, en Asia, etcétera, ¿no? Ahí los tiene, ¿eh? Bueno, hasta el peso mexicano hoy se revaló 2%, porque dicen que va inversamente proporcional a Trump, ¿no? Si gana Trump, se va el peso a 25, y hasta 30, dicen otros. Y si pierde, no va a bajar mucho el peso, ¿eh? Tampoco se hagan ilusiones. Pero eso me llamó la atención, para que lo saque Financial Times. Vean, los que somos suscriptores de Financial Times, como un servidor, tenemos que leer en muchas fuentes, y sobre todo las que no nos gustan. Si no, pues, ¿cómo hago tesis antítesis? Yo soy dialéctico, por formación. Entonces, por eso me encanta leer a los enemigos. Y entonces, vean, me llamó la atención cómo pone que James Comey, que llegó muy tarde, la voltereta, algo han de saber en el Financial Times. Es decir, creen que no va a ser suficiente. Pero vean, cuando le dan premium, quiere decir que aún los que somos suscriptores, que nos cuesta una fortuna, no tenemos derechos si no pagamos extra. Es una suscripción especial, es muy cara. No, pues yo ya con el título tengo, porque voy a leerme todo el artículo. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, de nuevo, este del tracker, 203 votos electorales. Eso es lo que deben seguir mañana. No se vayan con el número de porcentaje, que se pueda dar un fenómeno tipo Albor. O Nixon-Kennedy, donde se gana el voto electoral a nivel popular, pero se pierde a nivel del colegio. Y hay muchas volteretas que se pueden dar en el colegio, tengan cuidado. Hay muchos que han avisado, no voto por Hillary, y son demócratas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí tienen los indecisos, que no sabemos, que son los que están, eran cuánto les dije, 171 que estaban en juego. La siguiente, por favor. Bueno, ahí voy, esa es mi tesis, ahora sí entramos de lleno, ya fácil. Para acabar, Huntington a Trump, la última revuelta demográfica de los WASC. Huntington es tan mexicanófobo e islamófobo como Trump. Fue el coordinador de la planeación de seguridad del Consejo de Seguridad Nacional, con James Carter. Y es WASC, bueno, fue, ya murió, vean, ya. Fue un WASC protestante episcopalista. Cuidado, eh. Bueno, La siguiente. Bueno, este es su libro, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, publicado en 1996. Estamos a 20 años después. Este es el trupismo. Pero el trupismo a nivel exterior. Trump ya es a nivel doméstico. Y en su libro que lanzó después de la disolución de la URSS, en el think tank de extrema derecha neoliberal, donde está la hija de Chenin, por cierto, entre sus ocho polémicas civilizaciones, solamente no nos ponen a nosotros a México como civilización, nos pone como sub-civilización. Núcleo de la anglósfera, netamente protestante, que colisiona con la de Latinoamérica, eminentemente católica. Bueno, llega un momento donde dice el mismo Huntington, que si España le hubiera ganado la guerra a Inglaterra, no hubiera existido la grandeza de Estados Unidos. Es decir, a España la ve, vean, y les encanta a los españoles que los pisoteen y los desprecien. Yo con esa frase no lo dejo entrar. A España, bueno, a México, ya no sé. Y además ya se murió, pobre Huntington, en paz descansa. Dejad que los muertos se entierran a los muertos, diría el clásico. Bueno, entonces ya dicho esto, Huntington habla de la inmigración latino-católica. Es decir, tampoco es tonto, ¿no? Que representa una amenaza cultural para Estados Unidos. Eso es, eso es Trump. ¿Qué nos hacemos de ilusiones? Que pudiera dividirlo en dos poblaciones, dos culpables y Dios y Dios. Tenemos que tener en el radar, pasado mañana, el grave riesgo de una balkanización, de Estados Unidos. No digo que va a suceder, yo nunca digo va a suceder así. Yo doy escenarios. Yo tengo que tener en el radar que se puede dar una balkanización, una ruptura interna de Estados Unidos, donde los blancos texanos no van a querer ser gobernados más por este multiculturalismo que abomina, nos guste o no. Y ahí tienen ustedes la siguiente. Este es el libro, el último que escribió Huntington antes de morir. ¿En diciembre de 2015? Hace 11 años. Vean, ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional de Estados Unidos. Trump representa la continuación y la excrescencia del tóxico supremacismo wasp de Huntington. Trump alardea de ser protestante presbiteriano. El muro de la ignominia es favorecido por 68% de estadounidenses y coincide con el porcentaje de su población blanca. En México nadie protestó la construcción del inicio del muro de Berlín en su tercera parte y ahora ya están protestando por lo que va a hacer Trump. Ahí luego me la platican. Oye, ante las narices de Fox y Calderón hicieron la tercera parte del muro y ahora están protestando que van a construir el muro porque lo hizo Trump. Entonces si el muro lo hace Bush es bueno pero si el muro lo hace Trump es malo. Ahí luego me la platican también. Entonces ya para que no metan los de nudo. Y ahí les va. La construcción de la tercera parte del muro fue aprobada por una senadora de Nueva York del Partido Demócrata llamada Mira, qué bárbara estás inspirada. Ahora sí, eh. Bueno, la siguiente. Bueno, a ver, entonces aquí hablo yo asistimos a una subrepticia guerra de religiones en Estados Unidos y qué tal si es guerra civil larvada. Los periódicos de Inglaterra que saben bien cómo es Estados Unidos hablan ya de una subrepticia guerra civil. No es poca cosa, eh. Es grave lo que están sufriendo nuestros vecinos. Pues uno hay que meterse. ¿Quién se mete a una guerra civil? Es como meterse en un divorcio. ¿A quién le vas? ¿Al marido o a la mujer? Bueno, depende. ¡Ja, ja, ja, ja! It depends. Pero en general no hay que meterse, yo diría. Luego, Trump atrae un amplio sector de la insurgente clase trabajadora blanca, los rednecks, ahora les llaman con desprecio, rednecks, que se siente abandonado. La siguiente. Y más por Obama, imagínense. Bueno, Trump y Sanders. Nuevo despertar contra Wall Street y su globalización. Esa era una tesis que yo emití hace como un año. Historiadores distinguen cuatro grandes despertares, lo que les dije, el awakening, en la historia del protestantismo de Estados Unidos. Cada uno relacionado con grandes iniciativas de reformas políticas. El primer despertar, guerra de independencia, gran despertar de los decenios del 1730, 1740. Prueba unificadora de los estadounidenses, genera sentimiento de conciencia nacional. Segundo gran despertar, 1820 y 1830, un siglo más tarde. Evangélico y revivalista. Eso es Trump. Trump es un neo despertar. Hay que reconocer, hay que aceptarlo. Nos guste o no. Bueno, a mí no me gustó ni el primero, ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto despertar. Menos el quinto. Pero tenemos que saber de qué se trata. Y actuar en consecuencia, ¿no? Marcado por la extensión de las iglesias metodistas y bautistas y la formación de muchas nuevas sectas y convenciones, incluida la iglesia de los santos de los últimos días. Los mormones. Y ahí les va. Los mormones no están con Trump en esta, ¿eh? Ya se fracturó también. Romney está en contra de Trump. Vamos a ver si pesa, ¿no? En la región de ellos. Mañana el día de elección. La siguiente. Pero si se dan cuenta cómo es una continuidad histórica. Obviamente cada día están perdiendo más, por el número demográfico. Y luego la tercera. Con la moralidad protestante, emulando la ética protestante de Weber, detona el tercer gran despertar en la década de 1890. Ligado a las iniciativas de reforma social y política de las eras populistas y progresistas. Es decir, no es nuevo el populismo en Estados Unidos. Creían en la superioridad de los estadounidenses blancos nativos. Los estadounidenses blancos, repito, creían en la superioridad de los estadounidenses blancos nativos. Hoy, ¿saben cuál es el peor insulto para un blanco? De parte de los clintonianos, le dicen, eres un proteccionista nativista. Ya, le partieron, ya saben que. Bueno, para ellos es un pésame, porque le están ofendiendo su religión. Entonces, tienen ustedes, ¿dónde me quedé aquí? Nativos, superioridad de la moral protestante puritana y superioridad de una determinada clase de populismo, caracterizada por un grado de control directo sobre las maquinarias estatales y urbanas. El cuarto gran despertar se originó a finales de la década de 1950 y principios de 1960 a partir del crecimiento del protestantismo evangélico. No goza del consenso, a diferencia de los tres anteriores. El asombroso nuevo despertar estadounidense del siglo XXI, que sería el quinto a mi juicio, expresa el hondo malestar de la mayoría de la raza blanca, 64% de cuello azul, si les quieren hablar, blue collars, y rednecks contra la globalización de Wall Street. La siguiente. Bueno, y ahí tienen. Ahora resulta que el Twitter es el gran culpable. Por el que esté ganando a Trump adherentes, ¿no? Gente que lo siga. Bueno, vean, los seguidores de Hillary, que en su vida ha dado un tuiteazo, se lo hacen ahí todo su grupo, tiene 10 millones 200. Y Donald Trump tiene 13 millones. Nada más el problema es que Trump sí los tuitea. Incluso ayer le dijeron, ya no estés tuiteando, no vas a cometer un error más de los que cometes, ¿no? Que comete y muchos. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, vean el Twitter como gran culpable. Vean qué dice Trump. Adoro Twitter. Es como poseer tu propio periódico, pero sin las pérdidas. Twitter, en Estados Unidos tiene, no, en el mundo, tiene 313 millones de usuarios activos. El universo de Twitter es mayor que todos los periódicos del mundo de habla inglesa, no ingresa, inglesa, combinados. Vean qué importante es el Twitter en esta elección. Bueno, Obama ganó gracias a las redes sociales, a veces nos olvidan. La siguiente. Y ahí tienen la polémica visita de Trump a Peña en Los Pinos. ¿Ya lo vieron? En Los Pinos. Es un candidato, no es presidente. Eso fue un error, sin duda alguna. La siguiente. Ahí luego habló. Relax, relax. El Itamita, Luis Videray, Caso y Jared Kushner. Este no es Jared Kushner, lo vio. Yerno de Trump, armaron la visita a Los Pinos. Eso yo lo leí en un periódico que se llama The Times of Israel. Ellos dos la armaron. Ahora, otro escenario. Él viene, si gana Trump, vamos a tener a Luis Videray 12 años más. Se los adelanto, por supuesto. Ahora dicen que va a ser Andrés el que va a beneficiar. No hombre, va a beneficiar a Videray. No saben ni leer las lecciones. Con tal de atacar a Andrés, no, es que le va a beneficiar. ¿Qué tiene que ver Andrés? Andrés siempre ha estado con los demócratas. Siempre. Incluso él fue a apoyar a California. Fue a apoyar a Obama en la anterior elección. Vean, la gente ya habla por hablar. ¿Y saben quiénes son peores que la gente que habla por hablar? Los periodistas de México. Son una porquería. Desinforman, no informan. Por eso, le llame más. Bueno, ahí viene a Videray, que puede ser el triunfador pasado mañana. La siguiente. La desinformación sobre el muro. Ahí lo vieron. Baby Bush construyó la tercera parte del muro con apoyo de la senadora de Nueva York, Hillary Clinton, ante las narizas de los panistas Fox y Calderón, que ahora se rascan las verticidas. Lema de campaña de Trump. Concluir las dos terceras partes del muro, que será construido por la empresa israelí, Magal Security Systems. Es una empresa. Ahí está el muro. Ahí está. No lo va a hacer Trump. Ya está. La tercera parte. Hasta más. La siguiente. Véanlo. Aquellos que no lo creen, pues le tomamos una foto más larga. Otra. Y el mapa del U.S. Customs and Border Protection. Ahí tiene el muro. Obviamente está en las regiones, vean, donde hay mayor, más mexicanos, ¿no? Mayor densidad demográfica. Pero vean de dónde a dónde va el muro. Ya está. Oigan, vean quién lo dice. Bueno, no están enterados. Vean qué expresidentes tenemos que no están enterados. Bueno, la siguiente. Bueno, yo, mi muy humilde opinión. Eso es un choque de dos mafias. La mafia de Wall Street, que apoya a Hillary, con la de Silicon Valley, que es el GAFA, el GAFAT, que es Google, que es Apple, Facebook y Twitter. En realidad. Es la mano. Amazon. El GAFAT. Ahí tienen, apoyan totalmente a Hillary. A tal grado que si hay algunos mensajes contra Hillary, los censura Google, los censura Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y la mafia de los casinos, es el Sheldon Adelson, es israelí, estadounidense. Ahí está, vean, los casinos. ¿Sí me hacen caso? Están en un casino. Ah, qué bueno. Ahí están los dos, en un casino. ¿Sí? Las Vegas, estoy en los casinos de Las Vegas. Dicen que es un criminal. Ahí tenía problemas. Y luego también tiene casinos en Macao. Es íntimo de Netanyahu. Y Netanyahu apoya a Trump. Eso lo dice Jaretz. Periódico israelí Jaretz. Luego, luego, luego. ¿Estás muy intranquila? Te voy a mandar a Lieso Charro de Chiapas. ¿Cómo? ¿Cuál? Sí, se parece a Zambrano. Bueno, igual de mafioso. Los narcochuchos, ¿no? Los galileos son peor. Hasta se fusilaron el nombre Galileo. Eso lo hizo mi amigo, el senador Mayanz. Porque en la calle de Galileo se reunían los priistas. Que ahí tenía su casa en Polanco, cerca del presidente de Chapultepec. Este, el Vester Gordillo. Que ahí hay un libro con Jorge Castañeda al respecto. ¿Qué, para qué hablamos? Yo vine a hablar de Trump y de Hillary. Tú me metes ahí con Zambrano. Tú vienes a perturbar, te mandó mi de garaje. La siguiente, por favor. Y ahí está la mafia de Hillary. Choque las inmobiliarias también. Y Wall Street, Goldman Sachs. Y vean esta carta. Se las traigo en exclusiva. Este es George Soros con Hillary. Esta carta es de Linda and Harry Bradley Foundations. De Rothschild Asset Management Incorporation. No me pregunten quién me la mandó. Pero se las doy en exclusiva. Vean. Y tú le dicen a este director de CFA. Dear Joseph. Payment is required for Ms. Clinton campaign. In this connection, we will withdraw 150 million from the Rothschild portfolio on July 22. Please have funds available, but this day. Please contact Mandy Hess if you have any questions. I don't have any. Entonces, a lo que voy. Traduzco. Que retiren 150 millones de dólares del portafolio de los Rothschild para financiar la campaña de Hitler. ¿Dónde leen esto? ¿Creen que lo va a sacar Televisa? Que lo controla Soros. Bueno. Siguiente. Bueno, y ahí está el choque, el Gafat que yo manejaba. De Wall Street. Son los que. La siguiente. Ahí está. Vean. El Establishment Dinástico Bananero. Vean, Baby Bush con Hillary. No van a ver esta foto de Bush con Trump. Es si está también fracturado el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque aplastó Trump a un hijo dinástico de los Bush. No es insulto. Hijo dinástico de los Bush. Que se llama Jeb Bush. Y no se la perdón. Que era el que más recaudación de fondos tenía. Y lo aplastó Trump. Se dice fácil. Y hubiera sido el favorito Jeb. Si hubiera llegado a la final. La siguiente. Bueno. Ahí está. La Patria es primero. ¿Ya lo vieron? La Mariana Gómez del Campo. Qué fea. Es cada día la veo más fea. Es una mujer fea. En todo. Más en alma y en espíritu que en físico. Esta no sé quién sea. No me hagan preguntas. Este es el Soho Robledo. Y están como que en el Senado ponen en riesgo a mexicanos de Estados Unidos ante el supremacismo. Esto es muy riesgoso. Realmente. Vean. ¿Saben qué pasa? Lo que pasa es que son muy incultos. Son muy brutos. Y se lanzan al ruedo. No pueden hacer eso porque mañana puede venir una resaca contra los mexicanos por estos babosos de acá. La siguiente. Ya no me quiero ahondar más en eso. La siguiente. Pero ya ven que sí lo tengo en el radar. A ver. Hoy en el Financial Times. Uno de los que más saben de elecciones de Estados Unidos. Edward Luz. Vean lo que dice. El sistema de democracia estadounidense se está tambaleando. Gane o no Trump. Es decir, con o sin Trump está en crisis el sistema democrático de Estados Unidos. Que además es decimonónico. Es del siglo XIX. Es de votación indirecta. Un día, seguramente lo recordarás, Carter dijo. Es mejor el sistema de Hugo Chávez en Venezuela porque es electrónico. Y se sabe de inmediato. De resultado. Realmente los venezolanos se han pasado de demócratas en comparación con lo que estamos viendo. Es decir, no puede darle Estados Unidos, no puede ser el líder moral del planeta siendo un país ya bananero. Es bananero. Bueno, la siguiente. No sé por qué se está hablando últimamente de bananeros. Y vean, Estados Unidos se está volviendo en forma continua más difícil a gobernar. ¿Ya se dieron cuenta? Estados Unidos puede dividirse, puede fracturarse. Hay movimientos ya secesionistas. No les quiero romper la cabeza. Se habla de levantamientos armados en 9 de la gente de Trump. No lo sabemos. Yo le deseo lo mejor a Estados Unidos. Yo no soy de las prácticas que se llaman en alemán Schadenfreude, que me da placer cuando le va mal a mi vecino. En Estados Unidos sí padecen el Schadenfreude en relación a México y en Latinoamérica, sin duda. Y a Canadá también. Pero no, nosotros tenemos que ir más allá de la inmediatez barbárica. La siguiente, por favor. Ya casi acabo. Vean, esa es una frase de Chomsky, es interesante. Las fuerzas básicas que han apoyado a Trump no van a desaparecer. Son como la ultraderecha europea. No van a irse pronto solo porque hayan perdido. Están profundamente arraigadas. La siguiente, esa es realmente la siguiente. Y la conclusión, ya con eso acabamos. Por primera vez en mi vida no me atrevo a formular pronóstico alguno, salvo el del caos. Ya se los dije. La otra, lo único seguro, el mundo y México no serán iguales. Estados Unidos no será más el mismo. Entre votos prematuros y conteos espurios, al final decidirá el Deep State, el estado profundo de la flagrante antidemocracia. Para mí Estados Unidos es una antidemocracia. Ni siquiera es democracia. Estadounidense lubricada por miles de millones de dólares de las transnacionales de Wall Street y su bancocracia que pervierten el genuino sufragio popular. ¿Saben cuánto va a costar la elección en esta ocasión de Estados Unidos? Siete mil millones de dólares. Es una industria electorera. Y luego, la elección pasa, se queda el trumpismo, movimiento estructural del supremacismo nacionalismo blanco-guaz. La globalización neoliberal aniquiló la democracia y a la política. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quiero hacer una reflexión que me nace lo que dijo mi amigo John. Que realmente son las grandes contradicciones, ¿no? Que la guerra nuclear sería una guerra global. Porque va a afectar a todos. Y no nos van a pedir permiso. Y luego se están preocupando por las leyes del cambio climático que quieren bursatilizar. A mí luego me la platican, ¿no? ¿Cómo? Estás preocupado por el cambio climático. Que la guerra nuclear es el sumum del cambio climático. Hecho por nosotros. Además, el cambio climático que ellos manejan, está en duda si es antropogénico o es un frío cíclico más de la Vía Láctea. Y ahí nos pasaremos todas las noches discutiendo. Y eso es otro tema. Bueno, eso de la... La pregunta de Stratford es muy buena. Efectivamente, Stratford acaba de sacar un artículo sobre Andrés Manuel López Obrador, a quien le ve posibilidades de triunfo. Y dice, pero va a tener dos graves problemas. Uno, no va a tener mayoría en el Congreso. Entonces, no va a tener gobernabilidad. Lo cual es cierto. Y el otro problema es las inversiones. ¿Qué va a pasar? Pero dicen, no va a tocar la reforma energética porque no tiene mayoría. Es decir, el problema de Morena es que no tiene un PRIAN equivalente. O un pacto por México, ¿no? Que le llamaron así al PRI y a la alianza del PRD. Que ahora hoy el sistema en México, la única posibilidad quizás de empatar, y lo dudo, es otra vez el PRIAN, el candidato PRIAN. Que es muy claro quién es. ¿Sí saben quién es? Son dos. Salinas maneja a los dos. No hay que equivocar. Uno es Moreno Valle y el otro es... No, no le da. Aunque quieren manejar el efecto Hillary. ¿Quién quiere manejar el... No, hombre. Pobre diablo. Ni en el Estado de México lo dejan. Ya gobierna ahí mi paisano, el secretario de gobierno, Pepe Manzú. Bueno, y el otro... Es que no me dejas acabar nunca. Y el... La próxima vez te vamos a invitar de ponente. A ver cómo te va. Bueno. Y la segunda... A ver quién era el segundo candidato. Ahí está, José Antonio Mit. Son los dos PRIANes. Es decir, el PAN y el PRI no ganan solos. Tiene que ser un PRIAN para detener a Andrés. Que Andrés, yo de aquí, donde esté, lo exhorto. Tenemos que crear la gran coalición de izquierdas. Si no, vamos a estar en problemas. La gran coalición de izquierdas. Los chuchos no son de izquierda. Yo dije de izquierda. No travestis. Esa es otra cosa. Bueno, y la otra pregunta. Realmente esa de Podemos, eso yo no la entendí. Si quieres rehacerla, con mucho. Sí, es muy pobre. En realidad es que, a partir de que gana, se pidió Hillary Trump, el presidente del marco de Andrés, y con la estadía de Rajoy, y todas las... Ah, bueno, ahí ves, son coaliciones. Exacto. ¿Cómo se puede creer ahora ese... porque la dirección es a derecha, de FEP, en Francia, ¿qué es de las... ...conciencias de la... Bueno, la derecha y la extrema derecha van, y muy fuerte. En Francia, no solamente en Francia, estás hablando Dinamarca, la misma Alemania, Austria, etc. Ahora, Podemos, pues digo, ahorita hicieron su PRIAN, el PAN, que es el Partido Popular Español, y los socialistas, que son los narcochuchos de allá, hicieron su PRIAN y frenaron a Podemos. Es lo mismo. ¿Está bien? ¿Ya quedó claro? Bueno, y luego, la otra, ¿México se desfonda o se defiende? ¿Cuál fue la pregunta? Se defiende. ¿Cómo se defiende a México? Ahorita la pregunta. Y luego nos llegamos a la pregunta que hicieron de Sanders, que hay esa equivalencia. Si nada más a nivel económico y financiero, las posturas de Sanders y de Trump son muy paralelas, ¿eh? Pero no a nivel racista. Siendo curiosamente Sanders judío, pero es un judío progresista, por el que yo hubiera votado. Para que vean que no es un problema racial de mi parte, es un problema ideológico. Y el... Pero Sanders ya lo comentó muy bien, John. Pero vean, no está entendiendo la élite en el poder de Estados Unidos, el cono de arena. ¿Qué es el cono de arena? El cono de arena es... Van haciendo... Van ustedes a la playa, van poniendo arena, se va haciendo el cono, ¿no? El primero fue que vimos Occupy Wall Street, o Pucca Wall Street, que estaban a favor del 99% de la población y no se quieren dejar gobernar por el 1%. Que ese es el modelo neoliberal. Que más que oligarquía, es una plutocracia. Con L, con L, pero también a veces se da sin L. Bueno, es narco-cleptocracia y en México mezclada de caquistocracia, que nos gobiernan los peores. Bueno, eso ya va más allá. Lo de México es un fenómeno galáctico. Bueno, entonces se da el fenómeno Occupy Wall Street, luego viene el Tea Party, con los R.A.N., Paul R.A.N., su papá, Ron Paul, etc. Y ahora no quieren ver que quizás este cono de arena llega al final. Ustedes saben que necesita un granito. ¿Y qué pasa con el cono de arena? Se cae. Con un grano. Están jugando en Estados Unidos con el cono de arena. Y obviamente a nosotros no nos conviene en México que le vaya mal al vecino. Nos va a afectar e infectar. Me voy ya a la última pregunta. ¿Cómo se defiende México? Vean, hoy los partidos políticos mexicanos que son una porquería. ¿Cómo hay que, cómo deben manejarse? Alguien de lo que dice. Pero yo no diría cómo defendemos a México. Yo diría cómo defendemos a los mexicanos. Trans frontera, aquí y allá, porque hoy el segundo ingreso más importante en México son las remesas. No, primero es el narcotráfico. Perdón. Bueno, expones tú, expongo. Luego, pues, reclamar. Nosotros estamos acostumbrados a las réplicas. No nos asustan que nos digan lo contrario. Ya estamos muy vacunados, pero dame chance de acabar mi idea. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? En qué sé. En primer lugar. La primera, te doy los datos duros. La primera. Yo hablo de ingresos, no lo estoy calificando si se queda o se va. Eso se lo dejo al Chapo Guzmán, que un día nos platique cómo le hace. Y al PAN, que el Chapo maneja al PAN, que eso se les olvida a muchos. Bueno, amigo, me preguntó, ¿quién ganó las elecciones? Pues el Chapo, agarró la escuadra de Puebla, Veracruz, Tamaulipas. Todo fue el Chapo. Y luego se llevó la frontera de Chihuahua. No me hagan hablar de más. Ahí lo dejamos. Es la primera. El primera es el narcotráfico. Que ni sabemos la cantidad. Yo tengo cifras que van desde 150 mil millones de dólares hasta 600 mil. Se dice fácil, ¿eh? Bueno, primero. La segunda es las remesas, que ya superaron las del petróleo. El petróleo ya no deja dinero. La tercera es la maquila. La cuarta es la agroindustria, que deja 25 mil millones de dólares. Y la sexta es el turismo. Yo quiero ver mañana en países en descomposición, en la transfrontera, cómo se va a manejar eso. Bueno, entonces nosotros, si dependemos mucho de las remesas como segunda fuente de ingresos, tenemos que tener una política transfronteriza, obligada. Es más, tenemos que tener un ministerio de migrantes que se dedique a eso, exprofeso. Y no tener esa bola de vividores, que son los cónsules. Tenemos como 40 y pico de consulados que no sirven para nada. Y ahí tenemos a la esposa de Korenfeld, el de Conagua, que cobra 5 mil dólares al mes por no hacer nada, que es la hija de Kersenovic, que está en nutrición. Es que aquí en México todos los conocemos, y además ya se los sacaron. Entonces, esos son los funcionarios en Estados Unidos que tenemos, puro vividor, parás. Necesitamos un ministerio de la migración, exprofeso. Y ahora los partidos y los ciudadanos tenemos que actuar en consecuencia. Te felicito que tú estés en algo así. No me gusta que se están metiendo mucho que si Trump es peor que Hillary. Yo te demostraría ni a quién irle. Me estás pidiendo escoger entre Lucifer y Belzebú. ¿Es lo que me están diciendo? ¿Cómo voy a escoger entre Belzebú y Lucifer? Es el noveno círculo del infierno. Con ninguno nos va a ir bien. No se hagan ilusiones. Ahora, lo que pasa es que Hillary ha estado financiando mucho a entidades, no estoy diciendo que la tuya, a entidades ONGs, las están financiando para atacar a Trump. Porque el voto latino pesa, sin duda. Pero más el mexicano porque somos más mayoría. Entonces, hoy un partido moderno, ciudadanos modernos, como que con esto concluyo y creo que concluimos la velada. Tiene que ser transfronterizo. Tenemos que conectarnos ya con nuestros hermanos mexicanos, pensar como transfrontera. Ya no podemos pensar el partido de México aquí y a ver cómo defendemos a aquellos o aquellos que nos abandonan porque también nosotros no los retroalimentamos. Yo conozco muy bien y no puedo decir el pecado, pero a mí alguien muy importante, expresidente de la República, le dijo a su presidente de partido en este momento, no voy a decir quién, voy a decir nada más el pecado. Me enviaron a hacer un recorrido a Estados Unidos porque yo me llevaba bien con el presidente de ese partido. Yo soy civilizado, no estamos en guerra civil. Entonces me dice, hazme un favor y no pertenezco a ese partido, hazme un favor. Estaba en ese momento dos temas, ya con eso pueden saber quién era el presidente y quién era el presidente de ese partido. La dolarización, ¿te acuerdas que estuvo de moda? Querían meter la dolarización tipo Ecuador, Salvador, Panamá, etcétera. Y la otra, el voto de los mexicanos en el extranjero. Les digo la primera, me hicieron caso en la primera, pero ahí les va, también en la segunda. Porque me pregunta, échate tu recorrido, vas a tener órdenes de todos los cónsules que se te cuadren. Y yo tenía mano ancha a hablar con los migrantes mexicanos. Estuve en Los Ángeles, en Texas, en Chicago. Es más, hasta me di cuenta que son diferentes generaciones. Ustedes saben que la primera generación de migrantes mexicanos son los de Chicago porque se fueron a construir las rieles de Ántara. Esto es muy importante. Y ya los de Texas, California, son segunda generación. Y me llamó mucho la atención, incluso ahí estaba mi amigo Heriberto Galindo, era el cónsul en Chicago y me recibió como príncipe, lo tengo que reconocer. Heriberto y yo nos llevamos bien. Él tiene una visión. Yo creo que en la política exterior nos entendemos, en el interior no. Bueno, somos amigos. Yo ni en mi casa me entiendo. ¿Para qué les digo? Y eso no quiere decir que nos agarramos a balazos tampoco. Entonces, a lo que quiero llegar y me llamó la atención el grado de sofisticación que tienen los mexicanos de Chicago. Jueces, porque me tocó, me acuerdo, no sé qué me tocó, si el 5 de mayo o me tocó el 15 de septiembre. No me hagan acá, no, el 15 de septiembre. Hizo una gran recepción, hizo una gran recepción y estaba lleno. Pero gente de primera, jueces, gente educada, nada más me faltaron ver dos del rango social, que no los vi. No vi curas y no vi financieros. Bueno, que es lo mismo, más o menos, pero no los vi. Depende del caso. Pero me llamó mucho la atención, dije, oigan, que es sofisticado. Hablaba con, oigan, todos con traje, Hugo Boss, dije, ya ni yo, oigan, tranquilos. Entonces, de primera, es decir, es una ya, una emigración ya más sofisticada. ¿Y cuál fue la respuesta que le di a mi amigo? Regresa, me dice, no me hagas rollos, pues tú agarras y, mamá, como tú, ah, hablar y ya, desenfrenado. No, me das dos tarjetas ejecutivas, pues se las voy a llevar al presidente. La primera de inmediato, no nos conviene, nos cuesta menos una devaluación. Y me hicieron caso y hasta la fecha me lo agradece. No, si yo a veces tengo buenos golpes, a veces no, como tú en la vida. Y la segunda, le dije, bueno, ¿qué, qué, qué capté en mi recorrido? Se los digo, odian al PRI, odian al PAN, odian, ¿por qué? Les imputan, les imputan haber sido la causal de su migración. Ellos son gente que adora a México. Los expulsamos. Así es. Entonces, ¿a quién le gusta ser maltratado allí en su país? Porque además, y además yo manejé un concepto en ese momento, no son migrantes, ahí se equivoca Trump y hay que contestarle en forma, como dice muy bien John, en forma lingüística y categórica. Son refugiados económicos que huyen del modelo neoliberal financierista que los ha hecho desempleados. Incluso hasta les deberían dar dinero igual que a los refugiados políticos. Yo no veo cuál es la diferencia de un refugiado económico y un refugiado político. Entonces, no son migrantes ni son violadores ni nada así por el estilo. Entonces, sí sentí el gran resentimiento que tenían por los dos partidos. Y ustedes saben que si llegasen a votar los mexicanos serían el primer voto en México, más que el Estado de México. Y sería la primera entidad binacional. Decidiría la elección aquí viene el embajador de Grecia si le dan un aplauso nos hace el honor. Gracias. Imagínense, van a decidir la elección en México y en Estados Unidos. Se va a dar un momento de corte en que pueden decidir las dos. Pero ahí les va que le dije a mi cuate en una tarjetita no te conviene por una sencilla razón. vas a perder. Van a votar en contra del PRI y del PAN. Yo sabía que mi cuate era PRI. Entonces, ya no les conviene. Vieron que le dieron mucho juego al voto y luego le bajaron. Por eso es bueno a veces hablar con la otra esquina. Es conveniente porque hace un intercambio. Bueno, muchas gracias.